Vámonos para República Dominicana, sí, porque esa isla es noticia, siempre es noticia esa bella isla. Y es que Carolina Valdera es una chica que luego de hablar por más de un año por WhatsApp con el famoso cantante dominicano Fernando Villalona y no tener respuesta, decidió ir a República Dominicana para hacer todo lo que esté a su alcance para que Fernando haceda hacerse una prueba de ADN. Ella dice que es su papá, que se enteró hace un año, pero que él no quiere hacerse la prueba de ADN. Moisés Salze, otro reportero en República Dominicana, conversó con ella. Y nos tiene la historia adelante, Moisés, con esta exclusiva. Así es, Orlando, la semana pasada se armó una gran controversia luego de que una joven de 28 años llamada Carolina Valdera dijera que es hija del merenguero Fernando Villalona. A continuación, las declaraciones en exclusiva para Despierta América. El merenguero dominicano Fernando Villalona es hoy noticia luego de que la semana pasada apareciera ante un medio local, Carolina Valdera, una joven de 28 años que asegura ser su hija. Mi mamá me lo confesó hace un año y medio atrás. Yo estuve en una fiesta de él allá en los Estados Unidos y en esa fiesta mi corazón me habló. La persona que estaba en esa fiesta no era yo. Yo no quería bailar, no quería cantar, no quería nada. No quería ni siquiera que la persona que estaba a mi lado bailara ni cantara. Yo solamente quería verlo a él. Luego de ese concierto, su madre decidió romper el silencio que mantuvo por más de 27 años y contarle cómo le conoció. Ellos se conocieron en una fiesta que él presentó en Haití, en Puerto Príncipe. Mi mamá fue con una amiga de ella que era amiga de un hermano de Martín. Él sabe porque yo se lo he comunicado, yo le he hablado, he hablado incluso hasta con sus hermanos. El año pasado cuando yo vine a Santo Domingo, yo visité la oficina de su oficina y estuve conversando con su hermano Bolívar Villalona. Carolina, que reside en la ciudad de Nueva York y se dedica a la venta y alquiler de bienes raíces, nos aclara el por qué busca a Fernando después de tanto tiempo. Yo quiero estar tranquila conmigo misma porque desde ese momento, desde ese día que ella me dijo que él era mi papá, yo no estoy tranquila. Yo quiero que sepan que yo no hago esto en busca de ningún tipo de beneficio. Yo solamente quiero mi tranquilidad emocional. Carolina Valdera ha agotado todos los medios para comunicarse y convencer a Fernando de realizarse la prueba de ADN, prueba que está dispuesta a pagar y que sería la única forma de demostrarle de que es su hija y recibir su cariño y la paz que tanto necesita su corazón. Señor Fernando, yo quiero que usted me dé la oportunidad de enseñarle que yo soy esa persona que digo ser, que usted proceda para la prueba de ADN. Hasta el momento no hemos tenido una comunicación con el merenguero Fernando Villalona y esperamos que se dé ese acercamiento con Carolina para que se pueda comprobar si es o no hija del merenguero. Desde la República Dominicana para Código Segura, Moisés Salcé. Dime Cristian. Orlando, la verdad es que esa noticia no la puedo creer. Yo tampoco, le salió un hijo a Fernando Villalona, Cristian. Aquí también te han aparecido unas por ahí, pero no has querido tampoco hacerte la prueba de ADN, pero eso es otra historia.